bienvenido un día más a mi canal cocinando con ampi hoy vamos a hacer una delicia de turrón sencillamente con tres ingredientes muy rápido y están deliciosos son bolitas de turrón blando la dedico esta receta a mi amiga ana de acuerdo ella sabe quién es va por ti voy a arreglar un poquito de mi tiempo para que podáis disfrutar como yo lo hago de esta bolita otra forma de comer turrón blando de jijona son deliciosas es muy fáciles de hacer las podéis hacer también con vuestros hijos vamos voy a presentar los ingredientes vamos a calentar un poquito nuestra nuestra nata vamos a añadir el turrón citó con el calor flojito estamos consiguiendo por la textura ideal para hacer nuestra bonita de acuerdo vamos a echar aquí en nuestro bol vale y ahí lo vamos a terminar de trabajar vais a ver vais a ver qué rápido qué fácil bueno sobre todo va a sorprender la receta porque es muy muy rico es que está muy rico de acuerdo son bombones pero de turrón de turrón blando que es lo típico o una de las cosas típicas que comemos como postre con un licor citó vamos a poner también un poco de coco en las manos para que las bolitas no se nos queden adheridas de acuerdo y echamos aquí un poquito de coco para que no se queden pegaditas y ahora vamos a coger dos cucharas que se nos enfríe la el turrón citó y vamos a empezar a hacer lo vamos a ver que se vea pues nada cogemos un poquito hacemos la bolita una cantidad que no sea demasiado grande porque luego esto va a ir con una cobertura de chocolate nos ponemos aquí un poquito y vamos haciendo nuestras bolitas luego lo vamos a dejar que enfríen un poquito y le vamos a dar por último nuestra cobertura de chocolate vamos a ir haciendo bolitas esta bolita tiene un tamaño ideal de bocado perfecto os digo ya que os va a sorprender porque por dentro van a estar blanditas no va a ser turrón duro duro esa poquita de nata va a ser más ligero el bocado abajo como siempre dejaré especificado la receta pero que ya veis que es tan simple pues pretendo que sean mis recetas muy sencillas y muy fáciles de hacer incluso con vuestros niños ya digo lo podéis hacer y aparte de que aprenden pues o ayudan y hay que enseñar a nuestros pequeños a cocinar porque como la cocina casera la tradicional lo que hace el coco es que no se adhiera al papel y sea más fácil el manipularla luego a la hora de ponerle la cobertura para que mire ya ya no se vea es el único sentido que tiene bueno aparte de darle un poquito de sabor y luego al morder por la textura de coco al que le guste el coco al que no le guste el coco bueno pues si me ocurre que podéis moler unas almendritas unos pistachitos incluso unas nueces avellanas vale la podéis moler y hace de coco se trata de buscar un revestimiento para la bolita para quitarle la adherencia que tiene de piel ya sabéis que el turrón básicamente es miel azúcares y tal no pues veis son 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bolitas no han salido con 150 gramos de turrón aquí tenéis las bolitas las voy a llevar al patio que hace fresco y dentro de pues media horita por ahí le vamos a poner la cobertura de chocolate la vamos a meter al microondas un minuto lo movemos otro minuto lo movemos cuando esté ya el chocolate líquido vamos metiendo las bolitas las vamos dejando en el mismo papel una cobertura de chocolate y ya se transforma en bombón bueno ya tenemos aquí las bolitas veis ya consistente vale durita suficientemente fuerte como para soportar una cobertura de chocolate que vamos a hacer aquí chocolate yo he cogido uno con leche podéis poner el que os guste si queréis poner cobertura de chocolate blanco si queréis poner cobertura de chocolate negro ya a gusto del consumidor de acuerdo este lo voy a hacer con chocolate con leche venga voy al microondas un minutito veis todavía necesitamos otro minutito más pero bueno vamos a ir removiendo lo que podamos rompiendo y vamos a meter en el microondas otro minutito de acuerdo venga segundo minutito vale ahora ya veis ahora ya si los grumitos que tiene con el propio calor se va deshaciendo de acuerdo veis se ve bien vale pues vamos moviendo el chocolate y ahora sobre este chocolate vamos a ir metiendo las bolitas le quitamos el exceso de chocolate y así hasta que lleguemos al final os aseguro que es un bocado delicioso vale bueno pues nos vemos cuando estén todas de acuerdo ahora ya solo falta que enfríe y solidifique para poderlo guardar en su caja de bombones vale ese chocolate que ha sobrado no se tira ya lo utilizaré para otra cosita bueno ya se han enfriado veis esta es la bolita la delicia de turrón esto está delicioso de acuerdo ahora vamos a abrir una y vais vais a ver me gustaría que pudierais probarla tengo ahí unos bomboncitos bien para la decoración voy yo por ello bueno aquí están son también hechos por mí voy a ver cual cojo aquí tengo un ángel la estrella una campanita y nuestro árbol de navidad de acuerdo bueno aquí está mi delicia de turrón impresionamos a partir de una os la recomiendo me la voy a comer y está mmm bueno no se puede explicar con palabras pues aquí os presento aquí os dejo el resultado de las delicias de turrón impresionante otra manera de comer turrón blando o de jijona si ha gustado me podéis regalar el que no se haya suscrito se puede suscribir a mi canal Cocinando con Ampi nos vemos en el siguiente vídeo chao chau 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 Gracias.